hola amigos y amigas hoy vamos a hacer un delicioso bizcocho de yogur necesitaremos tres huevos un yogur azúcar harina aceite y un sobre de levadura vamos a ello vamos a cocinar con estos sencillos pasos os enseñaré a hacer un bizcocho rápido de yogur vamos a empezar a mezclar todo con él la medida del yogur le añadimos el aceite los tres huevos y el yogur cuando ya tengamos añadido el yogur el aceite y los tres huevos le añadimos una medida de yogur de azúcar y batimos todo para que se mezcle bien y coja la azúcar y se integre bien hasta quedar una masa líquida mirar ya tenemos todo mezclado yo le doy con la batidora y tiene que quedar así de líquido y ahora le añadimos tres medidas de vasos de yogur de harina y la tamizamos con el colador a lo que tamizamos la harina le añadimos también aquí el sobre de levadura una vez que tengamos todo mezclado ponemos el horno a calentar a 180 grados y le añadimos al molde con un poco de mantequilla para que no se nos pegue ya lo tenemos en nuestro molde entonces ahora 30 minutos al horno calor por arriba y por abajo 180 grados ir vigilando a los 30 minutos igual con otro horno tiene que estar un rato más hola amigos y amigas este es el excelente resultado mirar qué buena pinta tiene si os ha gustado suscribiros y darle al like nos vemos en más recetas